Si yo como empleador no pago la prima, ¿qué me puede pasar? Dos temas importantes. Sanciones de 1 a 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Un juez laboral puede declarar la indemnización moratoria. ¿Qué significa esto? Por un día de retardo, un día de salario. O sea, intereses, intereses. Sí, la indemnización moratoria. ¿Un día de retraso, un día de salario? Así lo ha establecido el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Ah, no, pues ojalá de ese retrasen, ¿cierto? Sí, claro, ¿cómo no? Reiteramos, la ley laboral ha establecido que el contrato laboral puede ser verbal. Entonces, el hecho de que un contrato sea verbal no implica que no se tengan los derechos que se tienen si se tiene un contrato escrito. Sin embargo, esta pregunta me permite invitar a las personas que lo ideal sería tener un contrato escrito, porque lo escrito, escrito está. En cambio, si yo tengo un contrato verbal y quiero demandar la existencia de ese contrato, tendré que demostrar la existencia de ese acuerdo de voluntades. A través, por ejemplo, de testimonios, Giovannotti, a través de las consignaciones que me hacen mensuales. Claro, de pantallazos, sí. Entonces, sería demostrar que hay un contrato verbal. Entonces, la recomendación es, en la medida de lo posible, tener un contrato escrito por si acaso hay alguna eventualidad o incumplimiento. Y si no es necesario, o sea, no tengo el contrato, pero hay un intercambio de correos, intercambio de chats, donde yo le digo, papi, lo voy a pagar esto por esto. Y el otro dice, sí, listo. Y cada cuánto tengo que ir, no, de lunes a viernes, de seis a ocho de la noche. No. ¿Eso prima o cuenta como un contrato o no? Claro, es que la ley dice, el contrato verbal, para que sea un contrato verbal, tienen que concurrir tres elementos. Primero, ¿cuál va a ser la labor que Giovannotti va a desarrollar? En segundo lugar, ¿en dónde va a desarrollar esa labor? Y tercero, ¿cuál es el salario? Cuando Giovannotti y yo nos ponemos de acuerdo en esos tres elementos, hay un contrato verbal y un contrato laboral. La gran dificultad radica cuando hay incumplimientos, porque resulta que Giovannotti quedó de pagarme la prima y no me ha pagado la prima. Entonces, yo puedo acudir al Ministerio de Trabajo o puedo acudir a un juez laboral, pero me toca llevar pruebas, Giovannotti, porque es que el juez laboral no tiene ni idea quién es Giovannotti ni quién es Andrea. Sí, no es la doctora Polo ahí que dice, ¡caso cerrado! Claro, entonces, ¿cuáles son las pruebas? Oiga, es que Marta y Roberto veían que yo llegaba a la oficina de Giovannotti todos los días. Entonces, ellos dicen, oiga, ahora tú me pagabas a través de transferencias bancarias, entonces yo puedo llevar los registros bancarios donde da cuenta que Giovannotti cada mes, a fin de mes, me pagaba tanto dinero para que un juez laboral diga, oiga, es que en realidad hay un contrato laboral. ¿En este caso, Cuervo recibiría prima legal o extra legal en esta sección que todavía no ha tenido participación? Bueno, eso ya lo tendríamos que revisar. ¿Estoy cumpliendo el horario? Claro, sí, estoy de acuerdo, sí. Horas nalga, le decían en mi época, Horas nalga. Marta, hágame el favor y me hace las cuentas para decirle. Estoy ocupada, con gusto ustedes lo pueden hacer. Buenos días para la calle. Mi pregunta es, ¿cuándo una persona sale pensionada por el lado del papá, o sea, mi papá ya murió, mi hermano quedó con la pensión, ¿a él le dan la prima? Siempre y cuando tu papá se haya pensionado antes del 25 de julio de 2005 con una pensión no superior a 15 salarios mínimos, tiene derecho a la famosa mesada 14 y siempre y cuando tu papá también se haya pensionado entre el 25 de julio de 2005 al 31 de julio de 2011 y la pensión no sea superior a tres salarios mínimos. En esos casos se contempla la prima de junio o la famosa mesada 14. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros en el club de la calle La Manda Más. Y doc, y una última pregunta que le acaban de hacer aquí a través del live que estamos haciendo en Facebook. ¿Eh? Si yo como empleador no pago la prima, ¿qué me puede pasar? Dos temas importantes. Sanciones de uno a cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso lo ha reiterado el Ministerio de Trabajo y además un juez laboral puede declarar la indemnización moratoria. ¿Qué significa esto? Por un día de retardo, un día de salario. Epa. O sea, de intereses, de intereses. Sí, la indemnización moratoria. ¿Un día de retraso, un día de salario? Así lo ha establecido el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Ah, no, pues ojalá de se retrasen, ¿cierto? Sí, claro, ¿cómo no?